Subtitulado por Jnkoil Oe, préstame tu baño Sí, bien nomás ¿Está ocupado? Sí Hola, escena, mi amigo Yo he venido a hablar con ti de nuevo Porque una visión que se cae lentamente Left sus seeds mientras estaba dormido Y la visión que se plantó en mi cerebro Si te gustó el video dale like y compártelo